...para imponer el miedo con una condición de fuerza sin precedentes, cientos de identificaciones arbitrarias y ocho personas detenidas. Las asociaciones, colectivos y organizaciones convocantes no estamos dispuestas a tolerar esta agresión. No nos van a cañar con multas, porras y calabujos. Nos están robando lo que era de todos y todas. Nos roban todo lo que es nuestro. Pues ahora les regalamos el miedo. Y el miedo les roba a ellos ese disfraz de demócratas por el que llevan tantos años maltratándolos. Presiden seguir dándonos órdenes, pero no tienen ni derecho ni legitimidad. No les damos permiso, nos hemos organizado y lo seguiremos haciendo para gritar un rotundo no. No a sus imposiciones de disenio y represión. También gritamos un fuerte sí. Sí a nuestras vidas, a nuestros barrios y a nuestras calles. La calle es nuestra. Nos hablan de seguridad ciudadana, pero solo buscan su propia impunidad para seguir robando salarios, pensiones, casas, escuelas y hospitales. Nos quieren pobres, dóciles y obedientes, pero hemos decidido pelear por nuestra verdadera seguridad. Basta ya de vivir con miedo a un despido, a no poder pagar una medicina, a que nos desahucien por dos mensualidades que podríamos pagar si tuviéramos un trabajo digno. Basta de humillación. La calle es nuestra. La calle es nuestra. Fue la represión. La calle es nuestra. Fue la represión. Lo decimos la semana pasada y lo repetimos hoy. Sabemos que seguirán haciendo lo posible, lo imposible y lo intolerable para callarnos. Tenemos dado el primer paso y cada día seremos más fuertes. Vecinas, vecinos, por la dignidad de nuestros barrios, por una ciudad sin víctimas de esta falsa democracia. Vamos a recuperar nuestros derechos y vamos a recuperar lo que es nuestro. La calle es nuestra. ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Ley franquista de seguridad! ¡Ley franquista de seguridad! ¡Ley franquista de seguridad! ¡Ley franquista de seguridad! Es un ejemplo de todo esto. La semana pasada salimos a celebrarlo y a prometer que en Burgos comienza una lucha imparable. Hoy es por la libertad de expresión, mañana por el resto de derechos y necesidades. No pedimos clemencia a un poder corrupto. Exigimos justicia y dignidad. Nunca abandonaremos a las personas detenidas y represaliadas. Nunca perderemos la calle porque la calle es nuestra. ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! 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 Prometemos salir en esta lucha porque es justa y es el único camino. ¡La calle es nuestra hasta la represión y dimisión de a Gustavo Alcalde! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ahora, compañeras de la Plataforma Ciudadana, salvemos a la rin, quieren dirigiros también unas palabras.